de la semana. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. A ir con Bres, Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sombrae. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Sedaír es mundial. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos, y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses. Y comenzamos desde cero. Como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica. Una mirada a Oaxaca. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. Ya retomando este programa después de un espacio vacacional que tuvo nuestro querido amigo y periodista Juan Pablo Peralta allá en Argentina. Aprovecho también para enviarle un saludo a un gran amigo y corresponsal allá en Mar de Plata, Daniel Olivio, y en Azerbaiyán, a Mayr. Muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, o lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina, el 951-688-69-81, o bien enviarnos un WhatsApp al 951-567-9477. Los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora y no se pierda ninguno de nuestros programas. Les recuerdo que somos una radio difusora digital y que los videos que ustedes ven son videos de respaldo para que ustedes conozcan a los conductores, a nuestros corresponsales, y cuando tenemos invitados, pues también ustedes conozcan a estas personalidades. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. También estamos en Spotify, en Spreaker, en nuestro canal de YouTube. Así que estamos en todos lados para que ustedes nos acompañen en estos maravillosos programas que tenemos aquí en Radio Superación, Medio Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, emisora digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues ahora sí, hola amigo Juan Pablo Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querida Monserrato Oribio López? Ya que nos decimos con el nombre completo. Feliz, feliz, muy contento, muy contento de retomar esta etapa 2021 de Notas Enlazadas, vos desde ahí, desde Oaxaca, desde México, y yo desde acá, desde Casa Rosada, el Palacio de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cerca, a orillas del río de la Plata, y con muchas novedades, porque decidimos iniciar justamente el programa hoy, ¿por qué? Porque tenemos mucha información con respecto a la visita que está haciendo en estos momentos, como son el día de ayer, lunes, nuestro presidente de la nación, Alberto Fernández, que ya lo habrán visto allí, obviamente, en los medios mexicanos, estuvo ya un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, ha llevado en el día de ayer una importante agenda que te voy a ir contando a medida que transcurra el programa, pero lo principal es saludar a todos mis compañeros de SMC Noticias México, Argentina, bueno, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Brasil, a todos los que nombraste en otras zonas del mundo, donde nos están viendo y escuchando, y bueno, que ya sepan que nuestro programa retoma por este año con muchas novedades, con muchas noticias, con mucha información, chusmerío, como decimos acá, también un poco político, que nos divierte también, me voy a quedar un poco de color a esto, si no, es una amargura, y bueno, los quiero felicitar, los quiero saludar a todos mis hermanos mexicanos, porque están ahí ya al borde de festejar su bicentenario, que nosotros estuvimos allí por 2010, con unos grandes festejos, bueno, no estaba la pandemia, ¿no? Callejeros importantes, recitales, algo que organizó en su momento la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todavía vivía el expresidente Néstor Kirchner, bueno, fue una fiesta importante, se celebró la revolución de mayo, el 25 de mayo de 1810, por eso fue en 2010, que acá muchos también tienen la confusión, dicen, pero ¿cómo es la independencia de México? Y no fue en la revolución de México, bueno, son dos cosas diferentes que yo te voy a dejar que expliques vos un poquito, que son cosas diferentes, la revolución mexicana fue 1910, y esto viene de 1821, la independencia, cuando empezó todo lo que tenía que ver con el desarrollo de esos importantes Estados Unidos de México, que hoy son una gran potencia mundial, y bueno, gracias al cielo están asociados en importantes condiciones con la República Argentina. Así es, Juan Pablo, pues, ¿qué te parece si le empezamos a platicar, bueno, que nos vamos a platicar un poquito al público sobre esta visita que tiene el presidente de Argentina a nuestro país? Bueno, ha causado ahí algunos comentarios, hemos visto obviamente tus publicaciones en nuestras páginas de Facebook, de territorial corporativo, medios de comunicación, y en los distintos grupos, cómo es que ahora él está viviendo esta etapa, pese a la situación de la pandemia, pues, ellos ya tenían una agenda, y aún así, bueno, se están llevando a cabo todas estas visitas, estas reuniones que ellos tienen, pues, con todo este protocolo de higiene que se debe de tener, y bueno, hay una situación muy importante sobre, sobre las vacunas. Obvio, bueno, sí, eso, para irte contando un poquito, que se enteren los amigos de otros países, además de México, y obviamente Argentina, que ya están al tanto, ya hace un mes que el presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho llegar esta invitación especial a Alberto Fernández para que participara de estos festejos por el bicentenario de la independencia de México, pero bueno, viste cómo es la política, se fueron suscitando hechos, y podés creer que horas antes de que este viernes pasado, llegara el momento en que el domingo viajara allá Alberto Fernández a Benito Juárez, al aeropuerto allí internacional que tienen en la Ciudad de México, ocurrió algo que se venía rumoreando y que tenía que ver con que había algunas personas del mundo de la política, inclusive del periodismo, empresarios, sindicalistas que se habían vacunado, no respetando los protocolos que había impuesto el propio gobierno argentino, que es anotarse a través de la página, sacar un turno, y obviamente luego ser llamado para recibir finalmente la vacunación, que podía ser mayoritariamente de la vacuna rusa Sputnik V. Estas listas circulaban a través de WhatsApp y demás, pero obviamente no eran reconocidas ni oficializadas por el gobierno. Cuando finalmente el agua superó el vaso, que hubo una gota que rebalzó ese vaso, fue que ya los principales diarios de aquí de la República Argentina estaban por publicar estos listados y sacar en tapas todas estas noticias, así que hubo un periodista argentino de acá, que muchos acusan de ser un operador político y demás, Horacio Pérez, que es su nombre, comentó en una radio que se había vacunado, llamando por teléfono al propio ministro de Salud, Ginés González García, ahora ex ministro, porque obviamente el presidente tuvo que pedirle la renuncia, no tuvo otra posibilidad, y le pidió si se podía vacunar, le dijo, sí, no hay problema, venís acá al propio Ministerio de Salud de Nación, que está aquí en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo hizo, y ahí empezó a circular todo esto, porque lo oficializó una persona que es un periodista muy cercano al gobierno del Frente de Todos, del kirchnerismo, y obviamente ya tuvo que tomar cartas en el asunto del presidente de la nación, y le pidió la renuncia a Ginés González García, tuvo que asumir entonces su segunda, que es Carla Bisotti, una médica, que se recibió acá en la Universidad de El Salvador, bueno, que tiene mucho conocimiento del tema, es infectóloga, inmunóloga, pero que bueno, que también está siendo cuestionada, porque lo que se dice es si estaba al tanto de este vacunatorio, como le llaman algunos medios VIP, otro vacunatorio ilegal, clandestino, donde se dio una lista oficial a pedido del presidente, que la dio Carla Bisotti ayer aquí en Casa Rosada, anunció que se iba a dar a la tarde, y finalmente salió publicada, son 70 personas, donde como te decía, está desde el ministro de Economía Guzmán, que tiene 37 años, no está en situación de riesgo, fue justificado, por ejemplo, su caso en particular, por considerarlo como un personal estratégico, ya que está negociando y viajando mucho por el mundo, por el tema de la negociación de la deuda argentina con el FMI, pero después, familiares de muchos otros ministros, de sindicalistas de gremios importantísimos, como el de camioneros, de expresidentes como Eduardo Dualde, su esposa, gente que obviamente, como se dice habitualmente, se salteó a la fila. Hoy justamente en la conferencia de prensa que dio ahí el presidente Alberto Fernández, junto a Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente de ustedes les cedió la palabra, y creo que al principio fue un poco duro, entendieron aquí muchos, cuando Alberto Fernández estaba viajando hacia México, él había hecho unas declaraciones, AMLO, como lo conocen todos, sobre el sistema de vacunaciones allí en México, que no hubiera ninguna duda de que se iban a a dar este tipo de privilegios. No se refirió concretamente a la Argentina, pero como esto está sucediendo también en Perú, hay otras denuncias en Chile, donde se vacunó a muchas más personas, pero se habla hasta de 40.000 personas que fueron vacunadas así también clandestinamente. Aquí se dice que la lista, obviamente, esa que se dio oficialmente, es muy chica, de 70 personas, que hay muchos nombres más, y están saliendo a la luz hora a hora, porque acá, imagínate que hay muchas provincias, hay muchos municipios, y bueno, las vacunas son repartidas, entraron muy pocas dosis, para hacerte un número así, más o menos redondo, habrán ingresado entre la Sputnik V y otras vacunas más, un millón doscientas mil vacunas, y imagínate que hay que dar una doble dosis de cada una de ellas, así que no se llegó a vacunar a quinientas mil personas, somos cuarenta y cuatro millones de argentinos, y se había estipulado que, primero, iban los trabajadores del sistema de salud, cosa que se vacunó, en los principales lugares de las provincias, y también obviamente de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, inclusive la provincia de Buenos Aires dice que ya vacunó a todo su personal sanitario, algunos médicos dicen que no es así, y bueno, la polémica sigue, las discusiones siguen, el gobierno se defiende, Alberto Fernández fue muy duro ahí en México, en el Palacio de Gobierno de ustedes, donde dio declaraciones, donde criticó al Poder Judicial, diciendo que no hay ninguna figura penal que le genere una causa judicial, alguien que se haya colado en la fila, o salteado en la fila, que si tienen los fiscales o jueces algo que investigar, que lo hagan con su antecesor, Mauricio Macri, por diferentes causas, denuncias que quedaron ahí pendientes y que siguen obviamente, pero que no han avanzado, un poco lo que hace el presidente para algunos es un grave error, porque está justificando de alguna manera esto que se estuvo haciendo, y para colmo lo toma en esta gira oficial de tres, cuatro días que va a estar llevando adelante allí en México, hoy se lo notaba con un rostro desencajado Alberto Fernández, estaba atrás Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que había hecho estas palabras, lo respaldó también, inclusive ayer cuando comenzó su agenda, lo primero que hizo Alberto Fernández a llegar a México es reunirse con empresarios que tienen inversiones aquí en Argentina, luego estuvo en un laboratorio, Leomons, si no me equivoco, es donde ustedes están vacunando una, están produciendo una vacuna, y también obviamente hay acuerdos que tienen que ver con, lo anunciaron los dos juntos hoy en conferencia, con empezar a trabajar en conjunto, y a tratar de que... Pues estabas comentando de esta parte en donde estaban, bueno, todas las visitas que ha tenido el presidente Fernández, y bueno, cómo estuvo en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Exactamente, bueno, pero te contaba que todo esto es bajo un clima muy tenso, muy duro, porque esto, imaginate que ha disminuido la imagen presidencial de una manera terrible, estamos en año electoral, cierto sector del oficialismo está pidiendo que las elecciones, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias que se hacen en agosto, se corran dos meses más para octubre, porque cuál era la idea del gobierno, ya que económicamente lamentablemente el rumbo sigue siendo incierto y estamos sufriendo una inflación increíble del 4% anual, estoy hablando de una inflación oficial, bueno, cuál era la carta que tenía el gobierno abajo de la mesa, hacer un buen sistema de vacunación con muchas dosis que llegan a la Argentina y tener vacunado por lo menos a la mitad de la población para cuando llegue la elección, sin embargo surgió esto y ahora como podrás ver la oposición está utilizando esto obviamente a mansalva contra el gobierno nacional, Alberto Fernández también los criticó, no solamente a los medios, al Poder Judicial, sino también a los opositores, acá en estos días se ha lanzado un consejo económico y social que tiene como como prioridad juntar a todos los sectores e intentar que bueno, los precios paren de subir porque aumentan todos los días, como te vengo contando siempre, y que el salario aumente, o sea que le ganen los sueldos de los trabajadores a la inflación, pero la pandemia, como yo te venía contando el año pasado, ha cerrado, mirá, en la Ciudad de Buenos Aires solamente más de 22.000 negocios, te hablo de comercios, de venta de lo que sea, de alimentos, de ropa, etcétera, etcétera, ahora se van recuperando algunos, pero todo es muy lento y a nivel económico este año va a ser muy duro. El gobierno calculó una inflación del 29 y 30 por ciento, algo que es muy difícil, inclusive economistas cercanos al gobierno dicen que va a superar el 40 por ciento y las consultoras privadas hablan de más de un 50 por ciento, así que el año en esa materia para las elecciones legislativas de medio término que se van a dar, como te digo, en octubre, son muy difíciles de ganar, te digo, el kirchnerismo siempre que estuvo en gobierno perdió todas las elecciones legislativas y lamentablemente por como viene la cosa, parece que está, no va a ser la excepción, así que está en una situación muy complicada, Alberto Fernández le ha tocado viajar a tu país en una, yo te diría, la peor crisis política que ha vivido desde que empezó su mandato hace más de un año, así nomás te lo titulo, que no es poco. Bueno, Juan Pablo, pero yo voy a comentar algo aquí, lo que estás diciendo de una crisis política, sí, independientemente de lo que él haya o venga generando como presidente, pero también todos, todos los mandatarios siento que están en crisis política, en crisis de su mandato, dada la situación de la pandemia, todos, 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 no hay uno que se salve, ¿no? Todos, dada la situación de la pandemia, están realmente atravesando una situación bastante complicada y que todos, pues ahora todos tenemos los ojos puestos en ellos, pues porque queremos saber qué planes tienen para la recuperación económica, qué es lo que más nos ocupa, qué planes tienen para el sector salud, ¿no? Cómo se está haciendo la distribución de la vacuna, cómo la están generando, entonces todos ahorita, todos, todos los mandatarios, ahora sí que de todo el mundo, tienen esa, esa crisis, ¿no? Digo, hay algunos que pues ya vienen arrastrando lo propio, ¿no? Digo, aquí en México no, no nos salvamos, entonces a unarle esta situación de la pandemia, pues todavía la van a tener mucho más complicada, y ahorita tú hablabas de procesos electorales, nosotros en Oaxaca estamos viviendo ya, bueno, próximos estamos a vivir esta etapa electoral y sí se han venido situaciones bastante fuertes, hay gente que ya se está destapando, hay gente que ya empieza a generar trabajo, hay gente que dice, no, yo ya trabajé desde antes, hay quienes ya, yo ya voy para, yo ya soy precandidato, yo ya estoy en esto, ya estoy en otro, ya empieza todo ese bombardeo. Mira lo que yo, y ya la voy a tener la oportunidad de platicar contigo, que bueno, ahora, ¿qué van a tener o sobre qué nos vamos a ir sobre estos candidatos? Bueno, en ver cuáles van a ser sus propuestas de recuperación económica, de salud y educación, ¿no? Y ahorita, pues en todo esto, todo esto nos tiene toda la atención en cómo está siendo la vacunación, como dices, bueno, aquí ya acabó también el proceso en donde se está, se está vacunando al sector salud, ahorita ya están en los adultos mayores, como comentábamos ya en programas pasados, pero ya no, ya no vale la pena mencionarlo otra vez, porque ya lo hemos platicado, las cantidades de vacunas que se habían comprado, ya bueno, acá se le compró una gran cantidad a Pfizer, AstraZeneca, y bueno, y toda la situación que era el cuidado de la vacuna, la distribución, acá en México, bueno, en algún momento hubo un boom también de preocupación, de que bueno, se decía, es que las vacunas tienen que estar en en un en unos congeladores especiales, porque hay que tenerlas a menos setenta y ochenta grados, ¿no? Bajo cero. Entonces, ¿cómo es cómo es que cómo es que el gobierno se atreve a comprar esas cantidades de gobierno, esas cantidades de vacuna, perdón, y no se tiene pensado en dónde se van a a resguardar, en dónde se van a tener, ¿no? Y bueno, acá, bueno, acá pudimos ver un comunicado del coordinador de del Centro de Investigación Científico de la UNAM, de William Lee Alardín, si no me equivoco, él decía que, bueno, él por ellos, como centro de investigación de la UNAM, habían puesto a disposición del gobierno, este, del gobierno federal, pues esta cantidad de diecisiete a dieciocho congeladores que ellos tienen en este centro de investigación para el resguardo de las vacunas, y que decían que con eso era más que suficiente, porque obviamente se van guardando, pero también así se van sacando, entonces el flujo era, era constante, ¿no? Entre sacar vacunas y meter, porque bueno, ya se estaba haciendo esta distribución, ya se estaba vacunando a la población, en ese entonces, en el, en el sector salud, a principios de año, en el sector salud. Y ahorita, bueno, que ya se están llegando a la población, que ya están por los adultos mayores, pues bueno, el flujo es todavía más, ¿no? Más, más rápido. Y bueno, y también había esta, pues esta duda ante al poner la vacuna, ¿quiénes sí se querían vacunar? ¿Quiénes no? Que si va a haber contraindicaciones, que ya se andaba ahí diciendo que una persona había fallecido al aplicarse la, la vacuna, ya después salió el comunicado que no, que esta persona ya tenía otra enfermedad, que por eso, este, había tenido ahí una contraindicación, y esto era lo que le había ocasionado la muerte, no la vacuna en sí, ¿no? Bueno, y también comentaban, y ahorita es algo que también quiero recalcar y hacer conciencia en la población. ¿Quiénes ya se aplicaron la vacuna? Decían, bueno, es que yo ya estoy vacunado, ya no tengo que andar con la mascarilla, con el cubrebocas, con el caretón. No, sí todavía tienen que andar con la mascarilla y el cubrebocas. ¿Qué pasa? Que entre seis y, entre seis y ocho semanas, es que la vacuna empieza a hacer efecto. Entonces, todavía este tiempo, en estas semanas, todavía tienen que ser portadores, todos, aunque ya se hayan vacunado, tienen que seguir portando la mascarilla y el cubrebocas, porque son de seis a ocho semanas que la vacuna empieza a hacer efecto. Y bueno, como bien sabemos, pues es también el opción en que se aplica la segunda, la segunda dosis, ¿no? Claro, claro, bueno, y como contabas vos, aquí también ahora has empezado a vacunar a los adultos mayores a partir de setenta, setenta años, con turnos, te digo, esto muy lento, porque imagínate con la escasez de vacunas que tenemos acá en Argentina, que no negoció con Pfizer, como si lo hizo México, otra de las críticas que ha recibido Ginés González García, el ex ministro de Salud, que tuvo que renunciar a su cargo después de todo este escándalo, que continúa, que va a durar unos meses, te voy a decir. El problema es que hay que ver si esas vacunas llegan, tienen que ver con bajar, obviamente, la potencialidad del virus del COVID-19, pero también el problema es que no se puede volver a restringir, digamos, las libertades, digamos, laborales de muchos que todavía siguen trabajando remoto y que ya no aguantan más el estar encerrados, y a todo esto se suma, bueno, toda esta crisis de lo que muchos denominan corrupción política, es algo que en la Argentina, ya sé qué pasa en otros países del mundo, pero como digo siempre, mal de muchos, consuelo de tontos, a ver, si se produce un esquema de salud que va a elaborar el Estado y que tiene que ver con un plan de vacunación, viejo, hay que respetarlo, hay que respetarlo, hay que seguirlo al pie de la letra, no pueda haber colados, no pueda haber privilegiados, sean presidentes, bueno, se entiende que el presidente de la Nación se había vacunado en un principio, igual que la vicepresidenta y otros funcionarios, en este caso así estratégicos, porque la vacuna rusa se la criticaba, se decía que había hasta bromas y memes, donde aparecían con, el que tomaba la vacuna aparecía con la cara de Putin, etcétera, etcétera, esas cosas que circulan claro, no hay, el que acababa hablando ruso, el ruso, exactamente, con la voz y el martillo, pero hasta que salió el artículo de la revista The Lancet, considerada de la más seria científicamente, donde le daba un nivel de buen funcionamiento de la vacuna del 93%, y ahí a partir de ahora todos quisieron la vacuna, es uno de los argumentos que utiliza Alberto Fernández para decir, ¿cómo? ¿Me critican? Primero no se quería vacunar nadie, y ahora resulta que yo estaba envenenando a la gente, y ahora todos me piden veneno, dijo hace unas semanas atrás, antes de partir a México, que empezara este escándalo, y hoy lo dijo en la conferencia de prensa allí, junto a Andrés Manuel López Obrador, dice, yo le digo a los medios una cosa, que algunos saltearon los protocolos, otra manera de justificar erróneamente, considero en mi caso, por parte del presidente, diciendo que muchos habían salteado la fila porque a él lo estaban acusando de que estaba envenenando a la gente. Bueno, son aseveraciones que están siendo tomadas acá muy negativamente por, no solamente los medios que son opositores al gobierno, porque hay que decirlo, hay medios oficialistas, como en todos los países del mundo y medios opositores. Pero acá lo que importa es lo que piensa la población, lo que saca en conclusión la población de los hechos concretos. Dicen, ¿cómo? Yo tengo a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, que por ahí es joven, pero tiene una enfermedad de riesgo, que no pudo ser vacunado, y una persona de 30 y 37 años, porque trabaja con el presidente de la Nación, como pasó con un fotógrafo que trabaja aquí, de 37 años, que fue vacunado, por ejemplo, y bueno, ¿cuál fue la justificación que se dio oficialmente? Está dentro de la burbuja del presidente, pero el presidente ya fue vacunado, o sea, él está inmunizado, en teoría, le falta recibir su segunda dosis. También la pregunta, y toda esta gente que se inoculó ilegalmente, ¿se le tendrá que dar la segunda dosis? Y los médicos ahora dicen que sí. Así que bueno, es toda una bola de nieve que se está armando, que está complicando mucho, mucho, lo que ya venía sufriendo por el tema de la economía y de la pandemia, el gobierno del frente de todos, que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que está ahora a cargo del país, sin embargo, no omitió opinión alguna con respecto a todo esto, tengamos en cuenta que es el máximo referente del frente de todos, que es la jefa política, como dicen muchos, a pesar de que el presidente de la Nación es Alberto Fernández. Pero lo que quería que nos contaros un poco a todos, a los argentinos, pero también a toda la gente de Latinoamérica, Europa, Asia, donde nos están viendo, ¿qué es lo que se está celebrando en estos momentos en México, por lo que asistió el presidente Alberto Fernández como invitado especial? Estos 200 años, este bicentenario, esta independencia, aunque sea datos mínimos como para entenderlo un poco, porque acá también hay una confusión con la Revolución de Mayo, que fue en 1810, y después lo que fue sí, la independencia argentina, que fue recién en 1816. Y acá pasa una cosa parecida, cuando se quiere entender un poco lo de México con la Revolución Mexicana, que no tiene nada que ver con lo que están celebrando ustedes ahora, ¿no? Sí, son dos eventos diferentes, le digo, o sea, en cuestiones de lo que se perseguía, y se consiguió, pero bueno, son dos hechos que definitivamente, bueno, fueron consecuencias de un proceso político resuelto a través de las armas, por así decirlo. Fíjate, bueno, yo te voy a dar a unos datos muy, muy generales, pero yo te propongo, Juan Pablo, que para el próximo Notas Enlazadas, tengamos a un historiador oaxaqueño, que trae muy bien este tema, que está también participando con nosotros en un programa que se llama América Libre, que él ya nos platicó un poco sobre este proceso de la independencia, cómo se genera en el momento en el que la gente se levanta en armas, cómo fue, porque de repente, bueno, nosotros podemos tener a la mejor, hemos visto algunas películas, hemos visto algunas series, ahora estas caricaturas que esta empresa Disney que trae todos estos sucesos, pues ahora ya también las hacen en dibujos animados, y pues el historiador nos platicó ya esta parte, yo te propongo que para el próximo Notas Enlazadas, tengamos a este historiador y nos dé a conocer esta parte, bueno, con datos ya más certeros, ¿no? Dale, sí, sí, es algo muy interesante porque tiene que ver con toda la región latinoamericana, bueno, el plan de Iguala, que es lo que justamente se selló ese 24 de febrero de 1821, es básicamente el día que ustedes tienen como referencia hoy al Bicentenario, y obviamente aquellas filmaciones tan viejas en blanco y negro que vemos de Emiliano Zapata, llegando ahí a México, y esa es parte de la historia revolucionaria, del porfiriato, que alguna vez hablamos, ¿te acordás? Sí, claro. Donde también tocamos el tema de Madero, que hoy hay un homenaje donde va a estar participando también Alberto Fernández, y una reunión clave, te digo, con el empresario que ha sido considerado, está siempre ahí en competencia a veces con Bill Gates, entre los millonarios más importantes del mundo, que es Slim, con él van a tener una reunión, tengan en cuenta que Slim tiene muchas, muchas inversiones aquí en la Argentina, la tuvo en medios de comunicación, algún medio de comunicación que a mí me ha tocado trabajar, la vieja Radio América, acá de Buenos Aires, que salía toda la República Argentina, era justamente de este empresario mexicano, y después, bueno, también en empresas de salud y demás, así que es una reunión donde se espera que obviamente sentable más lazos, Argentina está necesitando muchas inversiones, ustedes también obviamente, pero tengan en cuenta que ustedes son un país muchas veces más económicamente grande, enorme para nosotros, son, cada estado de ustedes es un país, yo lo digo siempre de Oaxaca solo, nada más allá, así que para un país grande en territorio, como es la República Argentina, pero chico en población, ya el último censo que te digo fue en 2010, nos hizo el de este año por la pandemia, éramos 40 millones argentinos, calculamos ahora, sí, a ojo de buen cubero, unos 44 millones, tiene mucha inmigración de países limítrofes y demás, pero obviamente que dependemos como todo el capitalismo en el mundo de las inversiones extranjeras, no solamente de las nacionales, así que cada viaje que hace el presidente argentino, como los de otros países considerados del tercer mundo, tienen que ver con esto, con intentar llegar a acuerdos que puedan generar más trabajo, acá lo que está faltando hoy por hoy es obviamente trabajo, se está manteniendo a la mayoría de la población con planes sociales, como te contaba yo el año pasado, que se han tenido que incrementar, otros se han cortado porque se está emitiendo moneda y eso hace que cada vez haya más inflación y lo que no se, lo que escasea directamente en las arcas del Banco Central de la República Argentina son dólares, se sostiene todavía ese, ese cepo que yo te contaba el año pasado, de si cualquiera de nosotros quiere comprar dólares en un banco, lo puede hacer una vez por mes, dentro del sistema bancario legal, te hablo, y son solamente 200 dólares, que para nosotros equivalen a más de 30 mil pesos, que te digo, un salario mínimo, vital y móvil acá en la República Argentina, no llega todavía, recién en marzo va a llegar a los 20 mil pesos, te digo una cosa, un kilo de limones, para darte un ejemplo así bien de ama de casa, sale 400 pesos, en algunos lugares, un kilo de limones, te estoy hablando, un país productor justamente de alimentos, que tiene una importante cantidad de tierras, y no solamente vive del agro, sino que también vive de vender carnes y demás, pero hubo también cuestionamientos, porque el gobierno intentó subir eso que se llama las retenciones, son impuestos a las exportaciones, y bueno, se generó justamente un levantamiento que podía terminar como una crisis muy importante que hubo aquí en el 2009, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirna, donde los productores agrícolas cortaban las rutas, era la lucha de la ciudad contra el campo, una cosa increíble que podía terminar hasta en una guerra civil, que por suerte no pasó, pero bueno, cada vez que hay una idea y una necesidad de dólares, automáticamente los gobiernos aumentan las retenciones de los que pueden exportar, que son los únicos que hacen ingresar al país dólares legítimos, ese problema México nunca lo tuvo, no lo tiene, porque obviamente no vive su vida, como te cuento siempre, en dólares, sino en pesos mexicanos, y ustedes no tienen inflación, por lo que yo veo en los números, de más de un dígito anualmente inclusive, nosotros hemos llegado a tener cifras siderales de inflación mensualmente nada más, así que mirá en qué nivel estamos. Nosotros tenemos un dicho que decimos, miren, si los argentinos sobrevivimos aquí en nuestro país, con los niveles de inflación que hay, podemos ir a vivir a la isla más empobrecida del planeta que de alguna manera vamos a sobrevivir, porque ya nos hemos hecho duros, ¿no? Estamos hechos de, como decía un expresidente, de Roble y Algarrobo, pero bueno, más allá de todo eso que es para darle un toque simpático, la situación política que hoy está viviendo nuestro presidente y el gobierno que él encabeza, que es el del Frente de Todos, que es, ya te digo, un conglomerado de treinta y cinco agrupaciones que, políticas que están siendo conducidas por el kirchnerismo, por la fuerza mayoritaria, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, está recibiendo estocadas de todos los medios, desde los más importantes de la República Argentina, hasta algunos más chicos, también están las presiones por las pautas oficiales, ¿no? La publicidad estatal, que también es otro juego de presión que se da con los medios de comunicación, de que nosotros por suerte estamos exentos porque tenemos posibilidades de hablar con libertad, y como dice el dicho de nuestra radiosuperación, tratamos de llevar al aire la voz de la gente que está oprimida, la voz que necesita ser escuchada, la gente que está fuera de todo, que no tiene ni voz y a veces ni voto, ¿no? Porque a el voto de una persona, lamentablemente no cambia las cosas. Pero lo importante hoy por hoy es que estos acuerdos que estuvieron comentando hoy el propio Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador sobre conseguir trabajar en una vacuna, esta de AstraZeneca, para producirla en cantidad, que es lo que prometió ahora la nueva ministra de Salud de la Nación Argentina, Carla Bisotti, y que se tenga al 50% de la población de nuestro país, y digamos ya de toda la región vacunada, para lo que es el 2021. Si no, esto se va a extender, te digo, y vamos a estar con el tapabocas, y con el distanciamiento social durante gran parte del 2022. Cosa que es preocupante para todos, no solamente por lo que nos genera psicológicamente, sino por nuestras economías. Así es, fíjate aquí, Juan Pablo, voy a hacer unos comentarios. Bueno, retomando un poquito sobre la independencia, que tanto les llama la atención a ustedes todas nuestras levantamientos armados que hemos tenido, ¿verdad? La independencia, la revolución, que bueno, fueron hechos, te digo, donde se levantaron, se levantó en armas el pueblo mexicano, y pues obviamente que a nosotros, que pues en la primera nos dan esta libertad, y se generan ciertas garantías para nosotros como mexicanos. Ahora bien, bueno, sabemos que para nosotros el 24 de febrero, pues es el día de nuestra bandera nacional, recordando un poquito, bueno, cómo Iturbide entra en la declaración del plan de Iguala, él es el que entra con la bandera, nada más que era otra su forma, porque bueno, era en franjas, diagonales, pero bueno, los colores se siguen conservando, ¿no? El verde, el blanco y el rojo, que bueno, ya ya sabemos ahí la representación de estos colores. Ahora bien, bueno, también retomando ahorita lo que decías, siguiendo platicando lo de la situación del COVID, bueno, hablábamos, hemos estado ahorita mucho, mucho macheteando este tema del sistema de vacunación, y todo lo que ahorita tú estabas diciendo, ¿hasta cuándo se va a extender esto de la pandemia? Pero bueno, aquí también ya hay una lucecita sobre el cuestión de regreso a clases, y bueno, ayer estábamos viendo algunas notas en donde ya escuelas privadas van a regresar en marzo a clases. ¿Por qué? Bueno, porque es un número menor de población de alumnos los que ellos tienen, ¿no? Entonces, ya al parecer en marzo, ya ya se regresa a clases en escuelas privadas. Mira, ese dato es importante, porque acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, las clases comenzaron el 17 de febrero con un sistema, digamos, de doble función, el que se venía llevando adelante a nivel remoto, a través de las computadoras y los maestros de allí, y otro presencial, con menos cantidad de alumnos, con menos horas, los turnos suelen ser de seis horas de clase, algunos hacen tres horas, van en el horario por ahí en que hay comedor, y los chicos que comen y hacen doble turno, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires ha empezado de esa manera, los gremios obviamente hicieron todas las críticas, no solamente por el tema del COVID, sino por la infraestructura en los colegios que están muy deteriorados, y que han estado todo este año abandonados, así que en muchos lugares no han empezado la clase, más que por cuestiones de la pandemia, sino por cuestiones edilicias, de los edificios que tienen que acomodarse. La Ciudad de Buenos Aires no está sufriendo tanto esto, inclusive llegó a acuerdos con los gremios, salvo uno, que sigue llevando adelante una medida de esfuerzo, un paro de las actividades, pero en lo que es la ciudad, la provincia de Buenos Aires, que es gigante, es un país dentro de la República Argentina, ya hay 35 intendencias diferentes, que son enormes y que tienen miles de escuelas, y ahí ya el tema es más complejo, porque son muy pocos los alumnos que están yendo presencialmente por este problema que te digo, de que esas escuelas están más abandonadas que la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires es la que más dinero recibe, no solamente por el tema impositivo de impuestos, sino porque es la que genera más riquezas, todas las empresas tienen sus sedes acá, todos los organismos oficiales y sus empleados trabajan acá, o sea, se derrama más dinero en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires hay gente con mayores posibilidades de llevar a sus hijos a colegios, por ejemplo, privados, como comentabas vos, pero en este caso, aquí se ha lanzado ese sistema, doble, ¿no? Continuar con el remoto, pero activar el presencial, porque recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires gobierna la oposición, a través del jefe de gobierno que pertenece al PRO, digamos, al macrismo, al gobierno anterior, Horacio Rodríguez Larreta, ellos mantienen un discurso que es fundamental que los chicos vuelvan a clase, por todo esto que hablamos siempre, de que los chicos ya están, imaginate, el encierro los ha complicado mucho, hay muchos problemas psicológicos que sufren los chicos, y bueno, estas salidas que están empezando a hacer, por lo menos por pocas horas a los colegios, les está sirviendo. Por ahora se ha dicho que lo que se va a hacer es como rever, porque fue un año perdido ya, a pesar de que se llevó, se llevaron las clases a nivel digital, fue un año perdido, y bueno, la historia es tratar de ponerse al día con los contenidos, pero en la Argentina ya se han iniciado las clases, podemos decir, oficialmente, desde el 17 de febrero, que era un reclamo que venía siendo especialmente la oposición, pero también los padres, porque vos entenderás que hay muchos padres que, los que han tenido que volver al trabajo, no tienen con quién dejar a sus hijos, es muy difícil hoy pagarle a una persona para que cuide a tus hijos, mientras vos no estás en tu casa, así que el hecho de que los chicos estén en el colegio te permite trabajar a los matrimonios, aquellas personas que están separadas y que comparten por ahí, tener a los chicos una semana a una, semana a otros, un mes uno, un mes otros, pero bueno, se decidió por ese camino y veo que ustedes todavía, igual es poquito, ya lo que les falta, porque si van a empezar en marzo, estamos a días de terminar este mes de febrero, que aquí en Buenos Aires se ha vivido, increíblemente, un dato que no quiero dejar pasar, una temporada veraniega importantísima, yo estuve en la provincia de Córdoba, que es inmensa, es también un país dentro de la República Argentina, que tuvo el 90% de gente que ha abordado los hoteles, las cabañas, el hospedaje, ¿no? Y que aparte las sierras, en esa zona de sierras, ríos, estaban mucho más baratas que la costa argentina, que es la de la provincia de Buenos Aires, ahí hubo menos, menos cantidad de turistas, pero hubo 100% de ocupación en muchos lugares del país, provincias importantes del norte, como Salta, bueno, Catamarca, que está más cercana a Buenos Aires, y otras personas que han decidido quedarse en la inmensa provincia de Buenos Aires, que tiene muchos lugares, estancias hermosas, donde podés pasar 15 días con una pileta de natación, donde los chicos se divierten, donde tenés para hacer cabalgatas, para disfrutar del pasto, de la naturaleza y demás, y bueno, lo pagan entre varias familias y les ha salido más barato, pero mirá vos cómo se notó que todo el año de encierro, ¿no? Y de esta situación de pandemia, llevó a que la gente apenas abrieran un poquito la posibilidad, había que llenar todos unos requerimientos técnicos a través de las páginas de la Jefatura de Gobierno de la Nación, para poder viajar en las rutas, pero te digo, yo estuve en las rutas y me di cuenta que los controles eran básicos, la policía controlaba básicamente que uno tuviera puestos los cinturones de seguridad, pero muy pocos pedían los controles que tenían que ver con si uno estaba o no, con algún tema de complicación de salud, se había hecho algún tipo de análisis, etcétera. Así que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el lugar donde yo estuve, que se llama Capilla del Monte, que es un lugar hermoso, solamente hubo cuatro casos en todo el año, solamente cuatro casos de COVID, ninguna muerte, así que era como una burbuja en sí misma. Así que entramos y estuvimos casi en las zonas, las casas están muy lejanas, entonces el tema del distanciamiento social casi no era necesario, así que podíamos... Allá estaban acostumbrados al distanciamiento social, entonces. Claro, porque el distanciamiento social se daba solo, ¿viste? Solamente si bajabas al pueblo, que estaba ahí unas 20 cuadras, más o menos, bajabas al pueblo y bueno, si querías entrar a algún negocio, a comprar o a consumir algún alimento, obviamente, con mesas en la calle, en lo que tiene que ver con la gastronomía, uno ahí sí se ponía un poco el barbijo, pero se evitaban las aglomeraciones y la verdad que hubo una temporada turística, increíblemente, que dejó recuperar a muchas personas que en lugares que viven exclusivamente del turismo, la estaban pasando muy mal, porque acá tené en cuenta que el argentino, el porteño principalmente, que vive en esta urbe, tantos edificios, tanta gente en las calles, oficinas y demás, que ahora está todo muy paralizado igual, no ve la hora de que llega un fin de semana largo, donde por ahí hay algún feriado, fue el feriado del carnaval, el pasado, donde mucha gente se fue sábado, domingo, lunes y martes, porque lunes y martes era feriado, y también las rutas se llenaron de autos con familias que querían ir un rato a ver el mar, aunque sea, igual sigue haciendo calor, así que también daba para un chapuzón, nuestras aguas son mucho más frías que las de ustedes, les digo, hay que tomar coraje para meterse, pero en los ríos de, por ejemplo, la provincia de Córdoba, las aguas, tenés de todos los niveles, temperaturas más bajas, más altas, y estaban repletas, repletas de gente, y bueno, se llevaba un control, la gente trataba de mantener el distanciamiento social. En números de fallecimientos a nivel nacional, te digo, estamos en 51 mil muertes, por casos de COVID, esto también es un poco lo que complejiza la situación del gobierno con estas denuncias que se han hecho, porque se dice cómo, se estuvieron vacunando amigos, familiares de los, de las personalidades cercanas al poder, de sindicalistas, de empresarios, de funcionarios de gobierno, gente joven que no está en riesgo, y hubo 51 mil muertos y gente que todavía está obviamente internada, sufriendo los avatares que generan el COVID, a veces con pocos síntomas, pero otras veces con síntomas graves. Así es, pues amigo, hemos llegado al final de este programa, fue muy rápido, había bastante, y hay todavía bastante que platicarle al público, pero ahora sí que lamentablemente el tiempo por el día de hoy se nos terminó, pero Juan Pablo, despídete de tu público. Bueno, me despediré como si fuese, como decimos siempre en broma, Luis Miguel, me despido de mi público. Que dicho sea de paso, ya hablemos un poquito de espectáculos, me di cuenta que va a salir la segunda temporada de la serie de este gran artista mexicano, que según cuenta la leyenda fue concebido aquí en la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera de acá. Ya algún día contaremos algo más de la historia de Luis Miguel y su relación con la República Argentina, que es muy importante, muy importante. Pero bueno, yo los saludo a todos, fue un programa muy intenso, porque obviamente estamos con esta visita oficial, celebrando los 200 años de la independencia de México, así que nuevamente repito mi saludo para todos mis hermanos, para ustedes mismos, que lo celebren a pesar de la pandemia de la mejor manera posible, y bueno, cuando vuelva nuestro presidente estará reunido por estas horas con Carlos Slim y otros empresarios más, después tendrá cenas como tuvo ayer en la embajada con intelectuales, y luego ya estará volviendo a la República Argentina para seguir con esta realidad cruda que tendrá que enfrentar por estos meses debido a todas estas denuncias, porque te digo, hasta se llegó a allanar el propio Ministerio de Salud de la Nación, se llevaron carpetas, la situación es muy grave acá en la Argentina con respecto a eso, pero bueno, esperemos que la próxima emisión de la semana que viene, las cosas se hayan calmado un poco, y contemos un poquito más de las cosas que pasaron detrás de escena en la visita de Alberto Fernández a tu querido país, que es nada más y nada menos que los Estados Unidos mexicanos, como me gusta decirle a mí. Claro, aquí vamos a andar siguiendo muy muy de cerca las actividades, como dices, el detrás de cámaras de la visita, que a veces es lo que da más de más la nota, un detrás de cámaras, que a veces en sí, el acto en el que ellos han estado. Pues amigo, pero por supuesto. Claro, claro, pues muchísimas gracias, ya nos pusimos al corriente de estos, de estas semanitas que, que no habíamos estado aquí en Notas Enlazadas, pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos, las noticias se siguen generando, y el público lo puede escuchar, ver aquí en este programa de Notas Enlazadas, con el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta, corresponsal allá en Argentina, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que si ustedes pues, eh, tienen alguna duda, quieren preguntarle algo a Juan Pablo, o quieren también darle a conocer alguna nota a él, pues, le, lo pueden contactar a través de nuestro correo electrónico de radiosuperación, cmc arroba gmail punto com, también llamar aquí a cabina al nueve cincuenta y uno seis ochenta y ocho sesenta y nueve ochenta y uno, no se les olvide utilizar nuestro número de WhatsApp, el nueve cincuenta y uno, quinientos sesenta y noventa y cuatro setenta y siete. Muchísimas gracias a las personas que han descargado nuestra aplicación en www.smc.tv. También los invito a que visiten nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Muchísimas gracias a esos países en donde nos sintonizan, Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chicago, Nueva York, Muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti, Juan Pablo Peralta, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa de Notas en la Sala. A ir con Bres, Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sala. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Sala. A ir. Es mundial. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado cien por ciento orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico. Antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.